Yo vivo hace cinco años acá en este lugar. Antes yo vivía, bueno, ahí alrededor de una ciudad, pero estos cuatro años que estoy levantando, entonces ahora pasamos medio triste, triste la cosa, porque si vamos a decir, tengo vergüenza, pero tengo vergüenza también para decir. Vigo, triste la cosa, no hay nada. ¿Usted que trabajaba o que trabajaba? Antes tenía trabajo. Yo no soy político, pero sí que antes tenía trabajo. Pero cuando vayamos, venimos, ahora no tengo más nada, se terminó todo, se quemó mi equipo, mi televisor, mi radio. ¿Por qué se le quemó todo esto? Yo no entiendo, yo le mostré a la chica hoy, mi equipo y todo. Se quemó. Y después vieno a cortar mi luz y después vieno a llevarlo a la máquina. ¿Cómo se llama esto? Este. Aún se quedó sin luz, sin electricidad. Sí, electricidad. Entonces esto llegó. Tampoco no puedo plantear esto, porque esto no hay que plantearlo nada. Y también otra cosa, se terminó mi garrafa. Yo vivía acá sin mi garrafa, o sea, garrafa sí, pero la carga no, sin luz, nada. Y hoy lavaba yo la ropa de mi hijito por detergente, porque no tenía tampoco jabón en polvo, solamente esto. Y para alimentarse, ¿cómo hacen? ¿Quién colabora con ustedes? Alguien me estaba ayudando, acá alguien me estaba ayudando, pero tampoco no puedo todo el día, porque siempre falta algo, siempre falta algo. Y entonces, ¿cuánto hace que no tiene changa, que no trabaja? Yo no trabaja más de, más de, casi un año. Vamos a decir, andaba en la changa, pero ahora se terminó toda la changa, y estoy juntando la tita, la tita, y con mi hijito. Bien, ¿y a tu hijo lo cuida solo usted? Yo estoy cuidando a mi hijito, entonces mi hijito, porque solo está aquí, esto es su mamá, de cinco meses, y yo lo crie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me tengo que ya hacerlo algo. Bien. Mario, ¿qué necesita? Que la gente pueda colaborar con usted, que lo ayude, aparte, imagino, aparte de poder darle trabajo, ¿no? Primeramente trabajo. Yo no voy a pedir plata, nada. Que me dé trabajo. Si hay trabajo, entonces que me llame, yo voy a trabajar, que me dé trabajo. Esto sí necesito. Solamente trabajo para mantener a mi hijo, porque este es el futuro, mi hijito. ¿Y si alguien puede colaborar con Garras? ¿Usted, este desarrollo social, no lo ayudan del municipio? Recién me estaba ayudando el hombre, no sé cuál era, viene y es que estoy comprando la garrafa. Me daban la plata para comprar la garrafa, y estaba, estoy contento con esto. ¿Usted tiene la tarjeta de desarrollo social, la que cobra? No tengo nada, nada, no tengo nada, nada. ¿Y la asistencia? Nada, 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 nada. Solamente estoy como estoy acá, no tengo nada. Solamente me estaba ayudando acá a la señora, y acá a un comedor, para alimentar a mi hijo. Y así pasamos la cosa. Y en este tiempo falta también zapatillas, pantalón también me disfruto. ¿Y para el frío, tiene ropa, está abrigado, necesita? Necesito, necesito parte de ropa, esto sí, parte de ropa. Ahí están los hombres, no sé ropa, y esto es lo que necesito. Y ya está, como estoy diciendo, ahí me daban la plata, y hoy compré la garrafa. ¿Quién es quien le daba el dinero? Este hombre me daban dinero. Entonces, esto me daban dinero. La señora Camilao me dijo, luego, tómalo, esto, para comprar garrafas. ¿Le ayudan sus vecinos, le ayudan organizaciones sociales, vecinos para poder tener, para comer, digamos? Sí, para poder comer, sí, hay un comedor, la dianda. Esto sí me estaba ayudando, la dianda. Y otra cosa más, ahora está ayudando este blog, y estaba ayudando, entonces, por eso yo lo diría. Pero la cosa es siempre falta. Trabajo. Yo no estoy pidiendo comunes, no estoy pidiendo plata, nada, solamente estoy pidiendo trabajo. Y algo para mí, para llevar adelante. Gracias. 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 Gracias.